Dime quién soy, si tú eres mi amigo Dime quién eres, si te alegra hablar conmigo Dime si tú hoy me quieres tanto como quise yo Me pides mucho más Dime por qué te has quedado a mi lado Como un amigo que confía en lo que hago Dime por qué entregaste tus manos a alguien como yo Que te pedí porque no No sé lo que buscas, no sé lo que quieres Yo no te quiero ilusionar Soy esa persona independiente que no busca nada ya Si te parece todo lo contrario Ven y háblalo conmigo Eres uno más Solo veo Como amigo Dime si tú me estabas esperando No era el momento de lanzarnos a intentarlo Dime si tú me querías tanto Dime sin dudar Tú quieres algo más Dime por qué te has quedado a mi lado Como un amigo que confía en lo que hago Dime por qué entregaste tus manos a alguien como yo Que te dijo que no Que te dijo que no No sé lo que buscas, no sé lo que quieres Yo no te quiero ilusionar Soy esa persona independiente Que no busca nada ya Si te parece todo lo contrario Ven y háblalo conmigo Ven y háblalo conmigo Eres uno más Al que solo veo No sé lo que buscas, no sé lo que quieres Yo no te quiero ilusionar Soy esa persona independiente Que no busca nada ya Si te parece todo lo contrario Ven y háblalo conmigo Y eso no más Y eso no veo Como amigo Te cree ome Y eso no te quiero Poeta Luego te quiero unodle Y lo mejor Plate ome Si te parece todo lo errado Y eso no meanko ¡T Super Enterprise! ¡Gracias, eso no te queremos! Gracias.